Estadísticas de la provincia ha confirmado que se ha iniciado una encuesta para conocer cuál es el verdadero estado de salud de los pobladores de esta provincia. Estamos junto con el INDEC, todas las direcciones estadísticas de provincia, llevando adelante la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Encuesta que releva datos estadísticos muy importantes sobre salud y sobre factores que predisponen a las personas a adquirir ciertas enfermedades que de saberlo podrían tratarlo y evitarse y caer en esas enfermedades. Por eso es muy importante lo que se está haciendo. De ahí la importancia de esta encuesta, porque va a permitir obtener información estadística que luego servirá para diseñar políticas públicas de prevención de salud. Es un desafío esta nueva encuesta, porque hay un trabajo de mucha coordinación con la Secretaría de la Nación de la Salud, por la cual nuestros encuestadores de la DPE saldrán acompañados con agentes de la salud, los cuales tomarán medidas antropométricas a los entrevistados que firmen un consentimiento para lo mismo. Y también se tomarán algunas muestras de sangre con el dispositivo correspondiente para medir la glucemia y el colesterol. En las tres encuestas anteriores hemos podido notar que la población había decrecido en el consumo de tabaco, pero sí había crecido en cuanto a obesidad y diabetes. El 73% de la población de las causas de muerte en la Argentina hoy es a causa de este tipo de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles, que serían enfermedades cardiovasculares, cardiorrespiratorias, cáncer y diabetes. De estas, de cada cuatro de estas muertes, tres se podrían evitar con políticas públicas de prevención. No, no, no. No, no. No.